Este es el escenario idóneo en una escuela con los estudiantes, con esos estudiantes que hoy día representan lo que es el compromiso del Departamento de Educación de promover unas experiencias del siglo XXI especialmente con el área de la tecnología y que sea una escuela donde podamos reforzar nuestro compromiso en unión con Microsoft para presentar lo que va a ser el cuarto foro del docente e innovador de Puerto Rico. En este foro 200 maestros de nuestro sistema van a tener la oportunidad de ir y poder apreciar esas prácticas exitosas que se están desarrollando a través del país en la tecnología, pero a su vez estamos abriendo una convocatoria para que todos los maestros de nuestro sistema que tienen proyectos de integración tecnológica donde son nuestros estudiantes los artífices y los que construyen nuevas posibilidades de transferencia de conocimiento para la solución de problemas a través de la tecnología puedan representar lo que están haciendo y lo que están haciendo no solamente en nuestra escuela pública porque también sabemos que van a haber colegios privados, pero que se pueda ver realmente cómo esas prácticas efectivas redundan en la visión y visión de desarrollar ese perfil del estudiante graduado de escuela superior. ¿Cuál es el valor esencial de lo que estamos presentando en la vida del país? Que estamos trabajando para que nuestros estudiantes, más allá de contenidos y destrezas, tengan las metodologías, tengan las competencias necesarias para desarrollar ese perfil del estudiante graduado que les permita utilizar la tecnología como medio para transformar y solucionar problemas de nuestra comunidad.